te reto una ronda de imitaciones ok a ver echa fácil Shakira ok read me read me oh babe how was I supposed to know it only wasn't right babe buenisima mon laverte mon laverte yo soy esa mujer la que cuelga del azúcar soy la mujer la del tequila y la droga yo soy la que te amó la que te perdonó antes de conocerte no sabía de dolor Rosana Rosana no puedo estar sin ti si tu no estas la gente se hace nadie buenisima este Carla Morrison Carla Morrison ehm no te quiero perder que la distancia se devolve nuestra miel y perdamos la fe que cual más Gloria Tril Gloria Tril este y me solté el cabello me gusté de reno me puse tacones me apunté de ropa y caminé hacia la puerta tus cucharitas como el baile cual cual ehm Pablo Rubio Pablo Rubio ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni rosas de los besos jajajajajajajajaj este Rocío Duque Tengo 17 años Qué enfermedad Sí, 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 sí Cuando tenga 18 Se me curará Ay, ay, ay Cuando tenga 18 Se me curará Bien Una más De Becano De Becano Nada tienen De especial Dos mujeres Que se dan la mano Muy bien Gracias Gracias